Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos ya se conoció casi que la primera foto oficial del ex futbolista Gerald Piqué con Clara Chiamarty, que claramente deja atrás los rumores, por lo menos por ahora, de que la relación no anda de la mejor manera. Piqué y Clara trataron de aclarar con esta imagen que después de la tempestad viene la calma, luego de los dardos que lanzó Shakira, la ex pareja del ex defensa del Barcelona en su última canción que le dio la vuelta al mundo. Los medios españoles le han seguido la pista a los tres, pero en las últimas horas una foto de Piqué y su novia en una droguería ha despertado mucha curiosidad. ¿Qué estarían comprando? Entraron a una farmacia e hicieron algunas compras y los rumores de una vez se escucharon. ¡Está embarazada! Al menos eso lo afirmó Javier Seriani, periodista de Los Ángeles, que ha dicho que la pareja fue a comprar un examen de embarazo. Fueron a buscar un texto de embarazo, Clara Chiamarty embarazada, puede ser un escándalo mundial, contó el comunicador. Sin embargo en España niegan esa afirmación, dudan de la veracidad de la misma, así lo revelan los programas especializados. Con información que ponemos en duda en Socialite, si Clara Chiamarty estuviera embarazada no creemos que ni ella ni Piqué se arriesgarían a ir a la farmacia por un test de embarazo por miedo a ser fotografiados con él. Así que descartamos embarazo por el momento, no sabemos que han ido a comprar, comentaron. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores?